Compachotas, hola. Tengo el enorme placer de estar en este mes de noviembre con una representante increíble del gremio, de la profesión posiblemente la más noble de todas, educadores. Se trata de Doña María Nela Ibarra. Hola, mucho gusto. Un placer para mí estar aquí hoy con usted. Muchísimas gracias. Niña Nela. Niña Nela. Sí, señor. La niña Nela tiene una historia bellísima, que demuestra que uno puede encontrar la felicidad y la realización personal cerca de uno o lejos de uno, pero es la búsqueda lo que importa. Niña Nela, cuéntenos un poquito. Usted es de allá por... Yo tengo un montón de amigas en un barrio donde usted vive cerquita. Cerquita, mi casa. Un montón de señoras de Purral. Ajá. Cuéntenos usted dónde viene, dónde vive y qué hizo. Bueno, yo vivo en Setillal. Nací en Setillal, ¿verdad? Me crié ahí toda mi vida, lo que llevo ahorita. Estudié en la escuela de la comunidad, en el Jardín de Niños Roberto Cantillano. De ahí pasé a la escuela igual. Roberto Cantillano. Y ahora tengo 20 años trabajando ahí. ¿En la misma? ¿Al mismo kinder a la que usted fue? Sí, señora. A la misma aula donde yo estaba pequeñita, a esa misma aula regresé y tengo 20 años ya, gracias a Dios, con muchas experiencias, muchos logros y muchos chicos detrás de mí. Sin duda. 20 generaciones de niños que fueron a un año en el Jardín. 20 generaciones, exactamente. He tenido estudiantes que han sido hijos de estudiantes míos. Entonces, ya usted se puede imaginar. Ya la niña Nela tiene nietos por todo lado. Ya la niña Nela tiene nietos por todo lado, hijos por todo lado, hijas. Pero a la niña Nela no le tocó fácil, ¿verdad? Niña Nela. No, señor. Ni a mí ni a mi familia. Cuénteme un poquito, porque usted me estaba contando que su papá es fontanero y su mamá ama casa, pero pulsado, ¿verdad? Bastante, porque como él, bueno, él es fontanero, trabajaba para una empresa, trabajaba para una empresa. Entonces, como por contrato, ¿verdad? No era una profesión propia de él. Entonces, pues era bastante duro. Mi mamá siempre le metió el hombrito con rifas. Ella vendía todo lo que podía. Me cuentan, ¿verdad? Porque yo estaba muy pequeña, que ella compraba las coquitas y las vendía en bolsitas. O sea, fueron muchos los sacrificios que los dos hicieron para que yo lograra, ¿verdad? Tener una profesión y salir adelante. Sí, pero usted me estaba contando antes que su mamá hacía rifas. Ajá. Y vendía empanadas. Vendía empanadas, hacía rifas. Ella, todo lo que podía, caminaba por todo Setillal, conoce todo Setillal, porque ella se pegaba a sus buenas caminadas para poder tener la platita, ¿verdad? Y sacarme adelante. Pero vean qué interesante, porque la mamá de la niña Nela es absolutamente admirable por lo que hizo, el sacrificio, etcétera. Pero la niña Nela no desperdició el tiempo parrandeando mucho. Para nada. Andando con los chiquillos equivocados. ¿Usted fue buen estudiante? ¿Ese esforzó? Logré, traté de sacar ya a los 22 años. Ya había logrado sacar mi carrera universitaria. ¿A los 22? Ajá. Ya estaba graduada. A los 24 ya trabajaba con el Ministerio de Educación. A los 23 trabajaba con el Ministerio de Educación con propiedad en preescolar. Entonces sí ha sido, o sea, como un devolverle a mi mamá, ¿verdad? Ese sacrificio al día de hoy sigue sacrificándose y esforzándonos, ¿verdad? Para lograr tener el poder sacar adelante a mi hijo y sacarla adelante a ella. Entonces, vea, para hacerme franco, yo tengo que confesar algo. Aquí, usted es la hija de la señora de Purral. Y usted es una señora de Purral también. Cerca, sí. Vea, ahí cerquitica, porque es cruzando. Sí, ahí cerquitica, es cruzando, ajá, cruzando la calle del Kinder, todos los papitos, la mayoría de los papitos que tenemos nosotros son papás de ahí, mamitas de ahí. ¿Y cuál es el desafío hoy de las señoras de Purral? Que quieren, que mandan a esos chiquitos a la escuela. ¿Qué es lo que le piden ellas a la vida, al gobierno? Pero desde su punto de vista, Doña Nero. Pues ellas, la mayoría de sus mamás son muy responsables, mamás que tratan de sacar a sus hijos adelante, ¿verdad? De cumplir con lo que, pues el medio, el sector de educación les solicita. A ellos les cuesta mucho, hay muchas mamás, ¿verdad? Que la situación económica es bastante difícil, pero ahí vamos saliendo adelante. Y nosotros, yo siento que nosotros tenemos, como se dijo al principio, la profesión más llena de bendiciones del mundo. La más noble. Porque nosotros, en nuestras manos, tenemos el futuro de muchos niños que llegan a ser un presidente, un doctor, una enfermera, un piloto. O sea, son todas las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, nosotros vemos en esas caritas, ¿verdad? En esas caritas que llegan, a veces que si despeinadas, a veces que suscitas un uniforme, que ellas tratan, ¿verdad? De mantenerlo limpiecito, pero pues, en su situación económica ahí van saliendo. Entonces, es sacar adelante a esos niños, con la oportunidad que nos brinda el Ministerio de Educación, con esa educación gratuita que hay en este país, que es una bendición para muchos. Pues, tenemos ese privilegio de poder impulsar a estos niños, ¿verdad? A que sean grandes profesionales, grandes seres humanos, ¿verdad? En un futuro. Y nosotros lo hemos dicho siempre, la persona, el tema más importante del sistema educativo, es quien se para de la espalda de la pizarra. Exactamente. Es el saber que hay un niño, ¿verdad? Es un ser humano que tiene sentimientos. El saber que voy a llorar con él, que voy a reír con él, que voy a jugar con él. O sea, esto, es verlo como un ser humano que yo tengo que sacar adelante, ¿no? Como un numerito más en una lista, ¿verdad? Dios guarde. Y miren, compatriotas, este año, el 22 de noviembre, o todos los años del 22 de noviembre, se celebra el día que le pusieron en honor al licenciado Mauro Fernández Acuña, que era un célebre educador costarricense, para conmemorar, honrar y celebrar esa profesión tan noble que describía la niña Nela y que todos lo sabemos. El Ministerio de Educación Pública, el Magisterio, nuestro ejército, son 68 mil. Si usted la muestra, si usted es el botón como muestra de esa población, yo les digo, vamos muy bien. Yo siempre he dicho que la crisis de la educación no es de ellos, causada por ellos. Ha sido como se ha administrado el ministerio por años. ¿Usted tiene una opinión en eso? Verás que, sinceramente, nosotros hacemos nuestro trabajo en el aula, ¿verdad? Pero necesitamos siempre de personas que nos saquen adelante. Mi institución es muestra de... Digo mi institución porque para mí es mi casa, ¿verdad? Entonces, este, es muestra de eso. Yo, nosotros tenemos 10 años de tener una excelente directora, doña Ligia Noguera, se llama ella, y ella ha logrado sacar adelante. Entonces, todas las crisis que han pasado, porque pasan crisis todos los días, pasan situaciones, pero es ese como el sentir, ella siempre nos ha enseñado que ese es nuestro hogar y que nosotros trabajamos para esos niños y que lo principal son esos niños, ¿verdad? Ella nos dice, nosotros somos esos guerreros que sacamos adelante a esta población que va a ser el futuro, porque es el futuro del país. Sí, a veces la parte administrativa es la que tiene mucho que ver, ¿verdad? El tomar esas decisiones, el impulsarnos a ser mejores cada día. Lo tengo clarísimo, pero la gran bendición es que hay 68 mil personas, vean, en un ministerio con 90 mil empleados casi, que ellos sí están haciendo lo que todos los funcionarios públicos, colega, tenemos que hacer, servir y no servirnos. Vea, niña Nela, que Dios me la bendiga y que Dios bendiga a sus estudiantes. Sí, señor. Ojalá usted vea a alguno de sus exalumnos sentado aquí algún día. Uy, Dios lo quiera. O exalumna, estoy seguro que la van a adorar como la adoran todos los que ya pasaron por sus aulas. Muchísimas gracias, un placer de haberlo conocido y que lleve nuestro país adelante. Amén, que Dios la bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!